Muy buenas a todos de HamnubisGamer de Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos con la beta online del Pro Evolution Soccer 2018 Tengo que decir que yo hace que no juego al Pro, uff, la tira, o sea, yo antes era de Pro, hace cuando era mejor el Pro que el FIFA, cuando era muchísimo mejor Yo era de Pro 100%, luego me cambié a FIFA como le pasó a muchísima gente porque el FIFA le superó al Pro por muchísimo Y ahora pues estoy probando la beta porque están diciendo que este Pro ha cambiado muchísimo y va a ser muy bueno Y estoy aquí probándola, a ver qué tal va, o sea, que no tengo ni idea de regates y cosas de esas, no tengo ni idea, ¿vale? Uff, así que si veis que soy un poco paquetillo, ¿vale? En plan regates o que me regatean muy fácil y tal No sé cómo se defiende en el Pro, perdón, o sea, en el FIFA sé que es con el L2 aguantas, por así decirlo, ¿vale? Aquí con la X de toda la vida, ¿no? Que mete el pie y se quita, eso falta, ah, pues no, vale, perfecto No sé cómo se cubre el balón tampoco, por ejemplo, así que estamos un poco jodidos Pero bueno, esto se puede ganar, hombre Adiós, vaya pase Venga, vamos Además, he de deciros que solo hay dos equipos en la beta, ¿vale? Está Francia, como podéis ver que estamos los dos con Francia Y Brasil Son las únicas selecciones en los únicos dos equipos que hay en toda la beta Uff, qué buena Así que por eso nos hemos cogido los dos a Francia, porque no hay mucho más donde elegir ¡Ay, qué mierda! Llego, 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 llego ¡Suéltala! ¡Le da la X! Bien Uff, casi me dio el pase, pero bueno Buena Ay, es bueno, no quería pasar a la X, pero vale, está bien Me cago en la leche Le he dado el L1 en plan como si fuese el FIFA, ¿vale? A ver Vale A ver, por lo menos el chico este tampoco O sea, es igual de paquete que yo, ¿vale? Eso es lo bueno ¡Oh, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vamos, sí, señor! Eh, venga, hace la versión completa A ver qué hace ¡Qué buena, eh! Y se aparece ahí Vamos a ver la repetición Se ve más fluido Vale, me la ha quitado Se ve más fluido Eso pasa también en el FIFA No sé por qué ¡Uy! Se ha robado Eh, se ha puesto solo el hombre en medio, pero bueno Se ve más fluido En la repetición Que en el propio juego Eso le pasa también al FIFA Cuando veis la repetición de una jugada o lo que sea Se ve a 60 frames en plan súper estables Y en cambio el juego a veces no va a 60 frames No sé por qué pasa eso Vale, bien No sé qué servirá el joystick derecho Vale, no tengo ni idea Eh, y no entiendo por qué pasa eso Me imagino que será tema de que... De optimización, ¿no? Que le quitarán FPS No ir a 60 No sé cuántos valen la verdad El FIFA en el Pro Pero se nota muchísimo la fluidez de... De la grabación de las repeticiones Y comparándolas con... Con el juego normal, ¿no? ¿No ves? Va muchísimo más... Adiós En fin, vamos a disfrutarlo Que a ver si... A ver si Pro reacciona ya Y se pone a la altura ya de FIFA Porque eso sería bueno para todos Para la gente que le gusta el Pro Para la gente que le gusta el FIFA Para la gente que le gusta los juegos de fútbol ¿Por qué? Porque si se hace monopolio del FIFA, ¿vale? Si es decir, si solo vende FIFA, FIFA, FIFA Al final FIFA se va a dormir Como le pasó al Pro Que solo vendía Pro, Pro, Pro Y Pro se durmió Y pasó lo que pasó Que le comió la tostada FIFA Porque FIFA intentaba mejorar, no sé qué El Pro lleva un par de años Que sí que han metido algunos cambios y tal Pero lleva para mí dos años ¡Corre, corre, 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 corre! Que hay algunos cambios que sí que están muy bien Como cubrir la pelota Tiros con el exterior, etcétera, etcétera Que están muy bien Pero lo que viene siendo el gameplay O sea, lo que viene siendo jugar normal ¿Qué pasa? Ha salido fuera, vale No se mejora como tal O sea, sigue habiendo los mismos fallos al correr A veces que los jugadores parece que están flotando Sigue habiendo los mismos fallos en los pases Sigue habiendo los mismos fallos En los movimientos de los jugadores Que a veces parecen muy raros En plan que no son naturales Que son muy mecánicos Esas cosas no las cambian Porque son las difíciles de cambiar en realidad O sea, que tu jugador te cubra el balón Para los que crean el juego Adiós, vaya pase A tomar por saco, no llega Oh, sí, sí, llega, sí, llega Vale Para los que crean el juego Eso es muy fácil ponerlo Porque es dar un botón Y que te cubra el balón Y ya está, simplemente Uf, no sé qué he hecho ahí Uf Pero en cambio de corregir los errores Que llevas teniendo desde hace años Es más difícil Ah, se me ha ido el balón Bueno, eso es muy real en realidad O sea, estaba muy apretado El Grisma Muy Muy presionado Ay, me cago en la leche ¿Qué haces? Y se le ha ido el control Eso me parece bastante real La verdad Por ahora No me está pareciendo mal el juego Me está gustando lo que estoy viendo O sea, no sé el primer partido que juego Vale, es el tercero o el segundo, creo Y eso sí O sea, no sé jugar Por eso todavía no puedo dar una opinión Yo no puedo dar una opinión seria La darán los que llevan jugando años al 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 pro Que son los que más sabrán los cambios que hay de uno a otro Y Y tal Yo puedo decir lo que me parece En comparación con Adiós, vale entrada tú En comparación con el FIFA Me parece que es un ritmo más lento el pro No sé por qué Me parece que va como un poquito más lento Los movimientos de los jugadores son un poquito también más lentos Pero No sé, me está gustando No sé cómo sería el año pasado, la verdad No sé Me parece que jugué la beta Pero no me acuerdo Jugaría dos partidos o algo así Vale, no sé cómo se lanza Las faltas, pero bueno Despacito No queremos pasarnos Vale Uf Le robo, le robo, le robo Otro más No, pero ¿Por qué se para el 19, tío? Menos mal que se ha pasado Que se ha acabado la primera parte Vale, chicos Pues ya hemos acabado la primera parte Vamos a la segunda Vamos a hacer algún cambio de alineación Algún cambio de jugadores, perdón Vamos a cambiar A ver No sé dónde se ve Vale, la resistencia está ahí Vale Con Cielis está un poco jodido Uf Canté cuánta resistencia tiene, chaval Voy a sacar Uf Rabiot me gusta muchísimo Cómo juega la vida real Pero No tiene mucha media Areola también me mola Pero No voy a cambiar a nadie Nada Vamos a seguir con los mismos Vale Ya estamos aquí Segunda parte del partido Saca Él Yo soy Falale, por si no lo sabéis Francia El que está con la equipación La primera equipación La de azul, vale El que ha metido gol Para que lo sepáis Vale, no sé cómo se cubre el balón Lo está cubriendo, me parece No sé Vamos a sacar ¡Adiós! ¡Vamos, Pogba! ¡Ah, que es Pogba contra Pogba! Es que me hace mucha gracia Cuando se ha jugado Con dos equipos iguales ¿Sabes? ¡Ay, qué pena! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¡Madre mía, vaya pases! ¡Buena, Kante! ¡Ay! ¿A dónde ha sido? ¡Adiós, vaya entrada! Vale Vamos para allá Vamos a tocar tranquilamente Que estamos muy Muy acelerados los dos, ¿eh? Venga, vamos a... A ver Bien Vale Al hueco ¡Ay! ¡Qué iba a tirar! Estaba de esta forma muy esquinado Demasiado esquinado Para que ese tiro Eh... Tuviese... ¡Uy, wow! ¿Qué hace la defensa, tú? ¡Uf! ¡Buf! Me ha pitado falta después Eso sería roja en realidad, ¿eh? Porque me quedaba solo Delante del portero Espero que no me la saque Vale No sé cómo funciona El tema barreras Y todo esto, ¿vale? Así que vamos a improvisar A ver Imagino que será L2 No la puedo mover Y saltar Sí, saltar Puedo a la X Vale ¿Por qué están todos? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¡Uf! ¡Madre mía! Como no sé cómo va el tema Fantas Tengo un miedo Tremendo Porque es que no sé Si es muy fácil Meter faltas Como pasaban Algunos fifas Que era tirar a puerta Y era gol ¿Vale? En algunos Vale Vamos a ver Vale Tocamos tranquilamente No ¿Qué pasa es ese? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! Se le había ido el control ¡Ah! ¡Uf! ¡Que ha llegado el balón! ¡Pégala! ¿Qué haces? ¿Por qué se ha quedado parado el otro? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha pirado de la partida? ¿Cómo va? Se ha pirado de la partida Creo ¡Uf! ¡Vaya tiro! Me parece que se ha Se ha quedado parado el pavo De repente No sé por qué O sea, ahí se ha quedado parado No sé si se estará jugando ahora O se habrá ido No sé por qué Porque se está haciendo un partido Interesante No, creo que se ha No, no se ha ido No se ha ido Vale, vale, vale Qué susto, tío Joder, tío Porque te vas O sea, no Ni que estuviera haciendo nada raro ¿Sabes? ¡Ay! ¡Que se va! ¡Uf! ¡Que se ha ido! Bien, 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 bien Vale ¡Ay! ¡Ay! Tenía que arreglar la primera Tío ¡Ay, qué pena! ¡Uf! La caseta es muy rápido, eh Tengo que tener cuidado ¡Uf! Me la ha liado ahí Bien ¡Barán! ¡Bien! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Por qué te paras? ¡Buf! ¡Madre mía! ¿Cómo está el partido? Vale, vale, vale ¿No ves? Se ve mucho más fluido En la repetición O sea, el poco tiempo Que lo podéis ver Porque el chico Lo está quitando Todo el rato la repetición ¡Uf! Cuida, 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 cuida ¡Uf! Menos mal ¡Llegas, llegas, 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 llegas ¡Pobá! No, no ha llegado ¡Uf! Menos mal que la lia parda ahí No sé cómo poner alineación O sea, táctica más defensiva Porque me está Él le ha dado más ofensiva Yo creo porque se nota muchísimo ¡Mierda! ¡Pégala! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué giro más raro he hecho ahí! ¡Ay, qué mal lo he hecho! ¡Vale! Vale Tranquilos Empezamos Empezamos ¡No! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡No! Me he ido por ahí Hacia donde está el tío ¡Pero corre, cante! ¡Hijo mío! ¿Qué te ha pasado el balón? Vale, bien ¡Vamos, hijo! ¡Vete a poner el balón! Vamos a ponerla A ver cómo va el centro Vale, bien ¡Uf! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Uf! ¡Qué pena! Me la había cortado muy bien Vale Venga, pasamos a Pogba ¡Uf! ¿Cómo la pega Griezmann en el pro, tú? O sea, la vida real también la ha pegado muy bien Pero, joder Quizá en Bombazos está pegando No sé si es porque en el pro en general La pegan todos Como... ¡Madre mía, tú! Se está viendo de todos ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal lo he hecho ahí, tío! Vale, bien Bien Vale No, tío Quería pasarle a Griezmann Joder Vale Estaba en medio, la verdad Eso es culpa bastante mía ¡Corre la cassette! Nada, no llega Vale ¡Uf! Está reventadísimo la cassette, eh Vale, se acabó, chicos Pues nada Primer partido que juego a la beta O sea, perdón Segundo partido que juego Tercero a la beta online Espero que os haya gustado, la verdad A mí me ha parecido muy entretenido Me ha parecido diferente al FIFA Pero no Eso no significa que sea peor Es diferente Y nada Como veis He ganado en todo O sea, aparte que ganó 1-0 Tenía más posesión He hecho más tiros Más centros Etcétera, etcétera Y nada, chicos Espero que os haya gustado Si se me hagan de arriba Suscribiros al canal Si no lo estáis Cualquier cosita Pueden ver en los comentarios Sé que no soy muy bueno Juego al pro Hace como dos años Que no juego al pro Pero bueno Y nada, lo dicho Nos vemos en otro vídeo Adiós